3CC con el auspicio de Conquista tu día con New Pejor Lifter está presentando El Clan Después de una breve introducción nos invitan a sentarnos a la mesa donde la temática de volver al colegio es evidente Este primer tiempo es algo tan sencillo como los famosos taglines con salsa La diferencia es que la salsa que nosotros preparamos en los fideos está en el relleno de esta masa de arroz Entonces hicimos como un tagline invertido La pasta contiene la salsa Esa es como la idea del juego Con la mano, con tenedor, con lo que quieran Pero se lo comen Se lo comen igual Tomaste deshidratado, orégano fresco Se ha salido pelimetral pero ahí están los taglines con salsa Estos bien creativos con Negrito Porque hicieron la salsita, la típica salsa Está dentro de esta masa de arroz Entonces una forma ingeniosa de hacer los clásicos taglines con salsa Bueno, vamos a ir con este segundo tiempo recordando el colegio ¿Cierto? Cuando nos tocaba el día de las legumbres Es una galleta de lentejas con harina de garbanzo y aceite de coco Y tiene un puré de zapallos confitados con miel y merkel Tiene un aceite de longaniza y longaniza que está sequita también por ahí entre medio Y unos brotes de beterraga y lenteja Así que espero que lo disfruten mucho La copa a la derecha es un cirá de Leida, año 2015 Hecha por otra ecóloga que se llama Marguerite Un cirá distinto a lo que uno suele probar que es de colchagua que es más calido Esto es más fresco y más ahumado Está bien esto, tiene el concepto de galletón porque está un poquito más ceguito, como duro Como la forma de una galleta No tiene la lentejas que son más jugosas con el calvito Se adecua al concepto como galletón de lentejo Esto es como una sala de clases, como si todos estuviéramos concentrados probando nuestra comida Preparándonos para una gran prueba Bueno, tercer tiempo, como hablamos al principio Platos clásicos de época colegial Este famoso pollo de pescado ¿Cuál es la gracia? Que esto es una bola, un risotto con caldo de pollo obviamente Con pollo mezclado por dentro Pero el pollo de pescado se te lleva al deja, que es un culé al deja Y bueno, tiene un cartón ahí de pollo extra y nada Para este tenemos el ensamblaje De Ernesto Viñón, Carmetel, Cira Esto está rico, el clásico pollo albejado Pero con pollo albejado con arroz En este formato hicieron como una especie de arancina Como las bolitas de risotto que van apanadas, fritas Y las arvejas en esta ocasión en formato de puré Nuestro cuarto tiempo, la cazuela Tiene un caldo de carne concentrado Tiene chips de papa y de zapallo El pimentón está deshidratado Y puré de zanahorias El choclo está hecho a la parrilla O caramelizado Ya, así que espero que disfruten nuestra versión de la cazuela Y esto se va a variar con un vino Que se llama Gallardía de Martino Que es 100% sansó De Valle de Itata Y vino totalmente honesto Y bien frutal y floral Una cazuela bastante diferente Pero que sin lugar a dudas Trae muchos recuerdos Bueno, al tanto tiempo el último postre Es un colegial Un famoso bolín de pan Que tiene una compota de manzana por abajo Que tiene una crema de cereal Un choclo mojado a la leche de cereal durante toda la noche Para que haga ese sabor de conflux Tiene que conseguirlo Y una fruta cena Esto lo vamos a materializar con un espumante de Niña Calistra Que se llama Hera Y así finalizamos con este colegial Buín de pan Compota, cremita Y el mariaje de este espumante increíble Por el gusto de haberlos conocido Y haber compartido esta cena Que está muy buena Y que esté estupendo No, obvio Ustedes también Que nos venga bien Oye chiquillos, muchas gracias por la cena Yo personalmente lo pasé muy bien Me entretuve Y fue como volver al colegio Exactamente Oye, ¿y dónde salió la idea de hacer una cena conceptual de volver al colegio? Bueno, la gente debería venir a vivir la experiencia Así es Clancocina Así es, estamos en Instagram como Clancocina En Facebook, Clancocina Con doble N Clan Con doble N Y nada, nuestro correo es reservas.clancocina.cl Escríbanos chiquillos, estamos súper interesados Y que vengan y que participen A nosotros nos gusta hacer esto Nos gusta que nos vengan a ver, nos gusta que nos escriban Y estamos súper dispuestos a que participen con nosotros Y ojo, que el próximo 5 de junio tenemos nuestra cena de grande éxito Celebrando nuestros 3 años Sí, así es Con los mejores platos que hemos hecho hasta el momento Y con los mejores vinos Ahí está el dato No se lo pierdan Oye, de nuevo, muchas gracias por la invitación Lo pasamos súper bien Aquí los chiquillos también lo disfrutamos Así que nosotros nos vamos a ir a buscar otra cena clandestina por ahí Chau 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 Chau